Pero lo vamos a saludar al señor Claudio Germán Gorocito, Goro, conocido por todos nosotros como Goro, técnico de tiro federal y deportivo morteros. Necesitábamos una cara bonita, le decía esta mañana y apareció Goro. ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, hermanino? Buenas tardes a vos y a todos los que te haces ahí, Claudio, Luciano, un gusto. Lo propio. El desafío de ser técnico de tiro federal y deportivo morteros y no poder serlo, porque la verdad esto ha complicado a todo el mundo. Si bien hace mucho tiempo ya que estás trabajando en tiro, tanto en inferiores como mucho tiempo con Gerardo, la posibilidad de estar al frente del plantel todavía no se ha podido dar por la pandemia. ¿Cómo lo vas manejando al tema de no poder estar en el campo de juego, Goro? Sí, en primer lugar era un desafío importante que iba a implicar, no solamente para mí, sino para todo el cuerpo técnico, un año de crecimiento y de superación a nivel laboral muy importante. Y bueno, uno lo va manejando considerando la situación, lo va manejando yendo al club, acercándose y hablando con los jugadores, hablando con los dirigentes, es un tanto complicado. También tratando de entender a los jugadores el deseo que tienen de volver a la actividad lo antes posible. ¿Podés charlar con ellos? ¿Hacen entrenamientos con Zoom? ¿Cómo se manejan? ¿Tenés algún contacto, más allá de lo que sea virtual, con algún jugador? ¿Van al club a hacer algún trote? Sí, nosotros diagramamos el trabajo las primeras semanas, las primeras dos semanas vía Zoom. A partir de ahí, liberamos una semana. Posterior a eso, volvimos a trabajar una semana, recuerdo, vía Zoom. Y ya cuando se empezaron a poder realizar actividades al aire libre, empezamos a pasar de trabajo a los jugadores. Bueno, ellos se van comunicando con el profe diariamente para focalizarse en el trabajo y llevarlo a cabo de la mejor manera. Si bien no son estímulos de lunes a viernes, hemos optado por pasar de cuatro días semanales, tres días semanales, pero lo importante es que se mantengan en movimiento. Bueno, y después el diálogo vía Zoom, vía teléfono, vía llamada de WhatsApp, está siempre con todo, con cada uno de los jugadores. Germán, ¿cómo manejan la parte motivacional? Porque al no tener un punto de referencia, es decir, al no saber cuándo se va a volver a jugar, me parece que es un aspecto muy negativo este caso para que el jugador o el deportista en general, no tenga ese entusiasmo que habitualmente tiene. Hola Claudio, ¿cómo estás? Sí, sí. Un placer, un gusto. Lo mismo digo. Realmente es difícil poder motivar e incentivar al jugador o a un deportista cuando no hay un objetivo claro por delante. Generalmente, cuando tenemos un objetivo por delante a nivel deporte, es mucho más fácil lograr la incentivación, la predisposición del jugador. Nosotros tratamos de entenderlo lo más que podemos al jugador, pero también hacemos hincapié en que ellos tienen que entender que es su vida profesional. Para que su vida profesional se extienda en el tiempo, más allá de este parate, tienen que realizar las actividades que el profe le está pasando. No podemos mirar de acá esta situación que es muy atípica, donde no hay competencia, pero ellos tienen que pensar que la vida profesional útil de ellos se tiene que extender, no quedarse en el tiempo y decir, no, por esta cuarentena no puedo hacer nada. No, no, no. Siempre hay que buscar un motivo para seguir trabajando, para seguir creciendo. Bueno, desde lo mental, desde lo físico, separarse para lo que vendrá, prepararse para lo que vendrá. Creo que cada uno, internamente, somos muy competitivos y tenemos que fijarnos en un objetivo por delante para lograr la superación en todo ámbito de la vida, bueno, y en el deporte también. Bien. Germán, en torno a esto que comentás, esto de buscar permanentemente esa superación y más allá de lo que ya dijiste del trabajo con tus jugadores, como entrenador, como amante del fútbol, encontraste, uno imagina, espacios como para capacitarte, como para estar al tanto de las novedades. Más allá de la pandemia en sí, ¿te sirvió en cierta medida para lograr más conocimientos desde el punto de vista táctico, técnico? Uno imagina que sí, pero bueno, ¿cómo lo viviste? Sí, sí, la verdad que uno trata de mirar el lado positivo a las cosas. Bueno, una de las pocas cosas positivas en esta pandemia nos ha servido a todos los entrenadores para capacitarnos, para interactuar con distintos entrenadores de otros niveles. La verdad que si no hubiese sido por esa situación atípica, no podríamos haberlo logrado. Entonces, han dejado en cada charla que uno ha tenido la posibilidad de estar un aprendizaje muy importante, que bueno, nosotros tratamos de compartir con el resto del cuerpo técnico y bueno, con las ansias justas y necesarias para que comience la actividad en sí, en el campo, para poder llevar a la práctica lo que hemos aprendido. Cuanto antes, llevarlo a la práctica. Me imagino que debe ser la idea. Porque lo teórico siempre es lindo. A ver, Germán, lo teórico siempre es lindo. Aprender siempre es bueno. Tener charla con otros entrenadores debe ser muy bueno. Pero después hay que llevarlo a la práctica, que el jugador lo pueda ejercitar rápidamente. Es el deseo de todos, está claro. No el nuestro, sino el de todo el mundo. Seguro. Y bueno, ahí aparece el primer desafío para nosotros los entrenadores, porque... Exacto. Todos hemos tenido la posibilidad de capacitarnos con entrenadores de equipos de otros niveles. Pero, ¿cuál es el primer desafío nuestro como entrenadores? Adaptar ese aprendizaje a nuestra realidad. Exactamente. Es otra cosa, porque podemos ver un entrenamiento del Manchester City, pero nosotros no tenemos los jugadores del Manchester City, ni la infraestructura del City. Entonces, el desafío... Y a veces ni la disponibilidad. Y a veces la disponibilidad del deportista también, ¿no? Claro, es adaptar eso a nuestra realidad. Es un lindo desafío, un aprendizaje constante. Bien. Goro, estuviste charlando con los dirigentes en estos días. La semana pasada nos decían que la intención de tiro es participar con un proyecto, tanto en Sub-15, Sub-17, o en primera si se da, en torneos federales. ¿Pudiste charlar con ellos? ¿Te manifestaron algo? ¿Tenés conocimiento de esa intención? Sí, sí, hemos estado hablando con la dirigencia. Y, bueno, es muy importante y, bueno, eso también es un incentivo para el cuerpo técnico, para los jugadores, para el hincha, para el socio. La institución trascienda a la frontera de la liga regional y tenga la posibilidad nuevamente de volver a jugar torneos federales. Así que la directiva está muy predispuesta a llevarlo a cabo. Si llega la invitación, bienvenida sea y, en caso contrario, se gestionará para poder jugar esa competencia del federal regional. Hoy lo escuchaba a Keiko, dirigente de tiro, Oscar Bagliani, hablar de que, si bien creo que el acuerdo con vos, el cuerpo técnico, es hasta fin de año, no quedan dudas que, después de todo lo que pueda llegar a pasar, el 2021 se renovará o seguirá ese vínculo. ¿Cuenta con material tiro para poder afrontar dos competencias a la vez? ¿O va a haber que salir a buscar algún refuerzo? ¿O está bien el plantel que tienen? Sí, bueno, primero el acuerdo nuestro era hasta el 31 de diciembre, y bueno, en principio se extendería, veremos el tiempo que se va a extender, pero nosotros tenemos un plantel donde estamos convencidos, bueno, que era un plantel acorde para jugar en la liga regional. Ahora, si tenemos la posibilidad y la fortuna de poder tener dos competencias prácticamente de manera simultánea, porque se habla que la liga regional empezaría ya por mediados de febrero, y el federal regional habitualmente comienza mediados de enero o después del 20, entonces en principio tendría dos competencias de manera simultánea, y bueno, por ahí tendríamos que analizar los objetivos de cada competencia y en función de eso salir al mercado en búsqueda de un par de incorporación. Germán, ¿tendrá que ver el torneo que se juegue? Este tema de jugar categorizado, que nadie quiere pelear por la permanencia, quiere mantener la categoría, parecería que es una tragedia descender, o si se vuelve a la zona sin tanta presión, cuando digo sin tanta presión, esa presión de la categorización, a eso me refiero, ¿tendrá que ver el plantel que armen de cara a futuro si se juega de una manera o de la otra, o de cualquier manera que jueguen ya con el plantel que tenían lo iban a encarar de esa manera? No, 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 comparto con vos lo que decís, Claudio, de acuerdo a la modalidad del torneo que hay en Liga Regional, va a ser el diagrama o el formato del plantel que podamos armar, porque no es lo mismo jugar en una posible situación de irte al descenso o bien de jugar en las cuatro zonas, que no implica que uno va a ser menos o más competitivo de acuerdo a la competencia que se realice, creo que la competitividad interna de cada ser humano está adentro y juegue lo que juegue, todos somos competitivos. Entonces, no me afecta tanto si es por el descenso o son las cuatro zonas, lo que sí, de acuerdo al formato que la Liga diagrame, podemos establecer un plantel mayor en cantidad o menor. Germán, al iniciar las gestiones, al ya charlar en torno a esta posibilidad de jugar el Regional Federal, ¿les llegó alguna información a los dirigentes que te la pasaron a vos, de cómo podría llegar a ser el formato? Obviamente, me da la sensación, creo que estamos todos más o menos en el aire, ¿no?, en torno a lo que puede llegar a generar la estructura competitiva para el 2021 y quizás allí un poquito radique la esperanza de tiro de tener una convocatoria, ¿no? ¿Cómo, si es que lo han hablado, si es que tienen información o están más o menos todos iguales en cuanto a datos se refiere? Sí, en cuanto a información, lo que decís vos, está todo en el aire, Lucía, no hay nada concreto, pero sí hemos hablado con la dirigencia y, bueno, ojalá podamos llegar a esa posibilidad de jugar el Torneo Federal Regional, como dije anteriormente, ya sea a través de una invitación o de una gestación por parte de la directiva del club, pero no hay ningún dato concreto ni de cuándo empezarían ni de las posibles zonas que se podría jugar. Bueno, pero mire el programa, mire el programa, ahora llegamos a la posible zona. Acá tenemos todo, Germán. Ahora, ahora, a continuación le damos la zona. ¿De la zona norte o del Federal Regional? Sí, no, 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 de la Liga Regional. Después del Regional siempre se sabe más o menos que se juega por cercanía, dependerá a quién participe también. Pero para que tengan presente los proyectos de la Liga Regional. Sí, de la zona norte, de la zona Liga Regional, tengo un bosquejo de cómo podría ser, y la verdad que está muy bueno. Y en realidad se presentaron dos, y esta semana van a presentar un tercero que ya se lo vamos a mostrar en un ratito. Perfecto, ahí está. Goro, para repasar, ¿cómo está conformado tu cuerpo técnico en la actualidad? Y después, ¿cómo imaginas, después seguramente dependiendo mucho del material, que va a jugar tu equipo? ¿Será similar a lo que he jugado el año pasado o tendrá algo distinto? Mi cuerpo técnico está constituido por mi ayudante de campo, Ezequiel Torosa, el Kupka más conocido, y Álvaro Viglia, que es el preparador físico. En su momento también lo habíamos sumado a Gustavo Andreo, al cuerpo técnico, porque debido a una lesión le imposibilitaba jugar, pero bueno, afortunadamente Gustavo está en condiciones de volver a desempeñarse como jugador, así que, un cuerpo técnico en definitiva es ese, Ezequiel Torosa y el profe Álvaro Viglia. Y desde el juego en sí, bueno, uno siempre anhela tener un equipo protagonista, independientemente del rival con el que se toque enfrentar, pero bueno, también está supeditado, lógicamente, a las individualidades que uno posea para poder desenvolver dicha idea. Como siempre hemos hablado, uno prioriza la idea por encima del sistema. La idea es esa, tratar de ser un equipo protagonista, jugando de local o de visitante, independientemente del sistema que uno pueda utilizar. Después está la tarea nuestra en convencer a los jugadores para llevarla a cabo y ver las individualidades que uno posee para poder desenvolver esa idea del juego. Bien, te manda saludos, Fabián Leone, del Fútbol Infantil y la gente del Fútbol Infantil de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Teniendo en cuenta, y más allá del saludo, aprovecho porque está bueno. Vos trabajaste mucho tiempo y trabajás en inferiores. ¿Cuenta con mucho material tiro en el fútbol de menores para nutrir a la categoría reserva y primera? Sí, afortunadamente tenemos mucha cantidad. Nosotros, lo que iniciamos el año y nos sorprendía en juveniles, que el técnico y mi ayudante de campo, Ezequiel, estábamos entrenando con 30 juveniles. Entonces, eso es un número importante. Al igual que en categoría prejuvenil, entrenábamos con 25 jugadores. Y en división reserva sí hay chicos que necesitan esa posibilidad, pero bueno, todo está supeditado también a que en este caso podamos jugar dos competencias simultáneas para poder darles esos minutos que ellos están pidiendo. Fundamentalmente por el compromiso que manifiestan en el día a día a la hora de trabajar. Sinceramente, nosotros como cuerpo técnico agradecemos mucho a los jugadores la predisposición y el compromiso que manifiestan con esas dos horas de entrenamiento. Sinceramente, uno es muy agradecido porque lo hacen de la mejor manera. Bueno, en base a eso uno saca sus conclusiones para poder darle la posibilidad a futuro, a un futuro no muy lejano, a cada uno de los chicos que así lo requieren, ¿no? Bien. Bueno, algo que le quieras decir al hincha de Tiro Federal y Deportivo Mortero además de seguir teniendo paciencia como ustedes también, jugadores, para que vuelva al fútbol y a poder disfrutar de algo que nos gusta y a ustedes por ahí también, que los apasiona, pero que también a su vez es un trabajo. Sí, seguro que esto es una pasión y es un trabajo. Entonces, muchas veces hemos hablado con Gerardo y, por ejemplo, sería muy lindo volver a jugar un, qué sé yo, un Federal Regional, un clásico de morteros. Es un juego de tiempo que no se juega. Entonces, para la gente sería un incentivo muy grande, muy lindo. Lo mismo las posibles zonas de la zona norte, sí, el diagrama de la zona donde están los de Tiro, están los dos equipos de Suárez, los de Brinkman. Creo que el fútbol es algo que se necesita. Antes está la salud, lógicamente, nosotros somos conscientes de esa situación, pero el fútbol es algo que se necesita y ojalá vuelva pronto. Y en cuanto al hincha, decirle, bueno, que siga teniendo paciencia y que ojalá podamos formar las expectativas cuando se vuelva a reiniciar la actividad. Bien. Se necesita, pero que no sea una descarga social, ¿no? Necesita para disfrutar, para compartir, para ganar, empatar o perder. Porque por allí uno toma como una descarga social y no debería ser así, ¿no? Exactamente, Claudio. Anteriormente dijiste en un momento, parecería que irse al descenso sería una tragedia. Y hay cosas muchísimo peor que eso. Entonces, creo que no se debería analizar únicamente un resultado deportivo, sino el recorrido que se realiza en el trabajo diario. Entonces, no tomar como una tragedia sea un resultado adverso, sino que sirva... Esta mañana leía un artículo que decía a un técnico, él nunca pierde. O gana o aprende. Sí, pero si aprende Germán y no ganás, durás poco en el cargo. Lamentablemente... Hoy se han hecho el resultado. Hoy se han hecho el resultado. Un equipo juega bien si gana. ¿Es así? Lamentablemente, sí, sí. Lamentablemente es así. Son las reglas del juego. Comparto con vos, Claudio. Y bueno, hay que acatarlas. Por eso, ojalá, como decía recién a Marino, ojalá podamos colmar las expectativas del Inca. Fundamentalmente, dejar todo en el día a día desde el trabajo. Eso es lo que uno más identifica. Y esa pasión que uno siente, trasladarla al trabajo diario. Bueno, agradecerte este contacto. Dejarte muchos saludos. Seguramente te vamos a seguir molestando para ver qué puede llegar a suceder con el fútbol. Y sobre todo agradecerle a tu familiar y a tu hijo porque nos ha aportado tecnología para el programa. Bien, Edir. Me mató. Bueno, muchas gracias, Marino. Muchas gracias. Y bueno, no, me mató el coto con lo que lo siguió. Pero bien, Germán. Bien, de lujo, Germán. Bien, muy bien, muy bien. Decí que estaba mi hijo acá. Si no, chavo, olvidate. Para su tranquilidad, Germán, no es el único que está complicado. Para su tranquilidad. No, terrible, terrible. Pero bueno. Los otros días yo miraba la entrevista que le hicieron a Gerardo. Ah, Gerardo es tecnológico, ¿viste? Maneja la tecnología. ¿Ah, sí? Sí, no. No, Acuña. Vuelan la tecnología. Yo no, ¿viste? Entonces, bueno, man, que estaban mil bolas. En producción me decían, proponíamos hablar con Goro y algunos me dijeron, ¿sabrá hablar de tecnología? Algunos, un familiar siempre hay cerca, ¿eh? Sí, sí. Que de una mano en estos tiempos modernos. Así que la verdad, ¿viste que fue más fácil de lo esperado? Te agradecemos un poco. Bueno, lo importante es que le hemos... Me sentí a gusto y le he pasado bien en entrevistas. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Qué lindo charlar de fútbol. Y ahora, como dice Claudio, no cambies de canal porque te vamos a decir un montón de novedades que te van a interesar. Gracias, Goro. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau.